OASIO Magazine estuvo presente en Team Top 9 en USA este 15 de diciembre en New Jersey, en la cual pudimos ver a los integrantes de Team Top como C.A.P., Chonji, Niel, Ricky y Changjo. Por supuesto, interpretando diferentes situaciones como Going Crazy, Rocky, Missing, Fab, entre otros. Esperemos que ustedes vean a través de los ojos de OASIA este gran evento traído gracias al Studio Pass. Sigamos, somos OASIO Magazine más cerca de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!